¿Qué es el motivo o la idea que le dio inicio a esta película que tiene mucho de cosa inteligente desde lo sencillo, o al menos yo como espectadora la capté desde ese lugar? Claro. Mira, la idea siempre que tuvimos fue hacer una película que no subestime a la gente y que le cuento una historia. Nosotros creemos que la gente va al cine para vivir, para que le cuente una historia nueva y también para vivir algo que su vida normal no vive. Y la verdad es que estamos seguros de que esta película llena de sentido de alguna forma. No sé si te pasó, pero la gente sale del cine con movida, diferente y sensibilizada. La verdad es que es el tipo de películas que a mí me gusta ir a ver, que después me dejan pensando el otro día a la mañana cuando me tomo mate, siempre me vuelve el diálogo de la película. Yo creo que como funciona en casa todas las cosas es una de esas películas que te dejan en un estado en el que nos gusta, como cuando estás enamorado, que estás en un estado que está bueno. Y eso siempre fue el motor de esa película. Fue ese guión, la historia, fue una historia también como vos decís, muy sencilla, pero tiene ese fin, conmover y sensibilizar y contar una historia profunda dentro de la sencillez de la película. Bien. Fuiste premiado también bajo la dirección de esta película. ¿Qué representa para vos este tipo de distinciones en lo personal, por ahí? En lo personal es muy importante. Uno empieza un proyecto con la expectativa de que el proyecto finalice bien. Uno nunca tiene esa certeza. El director es el principal actor porque uno tiene que mentir y decir que la película va a quedar bien cuando el piano no lo sabe. Y la verdad es que la película la empecé a escribir en un par de plata, en un par de plata, en un par de seis. Y cuando yo presenté mi corto de tesis, que se llama Trijiza Propaganda, y la verdad es que nueve años después lo estaba presentando en el mismo festival. Y el festival está dirigido por un ex docente mío, que es José Martínez Suárez, que yo quiero mucho y admiro mucho. Así que de alguna forma fue un cierre perfecto para la película, porque tuvo un público encantador, como se le plantea. La película fue de contra bien recibida, y de alguna forma en su primer festival internacional aterrizó de la mejor manera, y con un premio, en este caso al mejor director y al mejor guión, que fue a los grupos en los que más le pusimos fuerza. En el recorrido de la película, por ahí lo que uno también puede contemplar, además de que sea una producción nacional, es valorar espacios nacionales, digo, como lo es San Juan, historias que se van mezclando, como es el caso de la difunta Correa. Tiene también que ver con eso, con poder mostrar, digo, lo que nos identifica acá y fuera de nuestro país. Yo creo que el director o el guionista porteño, por lo general, se queda a veces, muchas veces, como metido dentro de una historia muy de Buenos Aires. Yo pude viajar, pude conocer el país, sé que Buenos Aires no representa el resto del país, y habrás que meternos dentro de la Argentina que era un poco más profunda, un poco más interesante, como por ejemplo es el desierto de San Juan, y que no está tan retratado en nuestro cine, era el escenario ideal. La película siempre fue pensada para grabarse en San Juan, por la historia de la difunta Correa, porque yo tuve la oportunidad de vender libros en el desierto entre Mendoza y San Juan, entonces la verdad es que lo conocía, volví mucho también para grabar documentales para encuentros, para Matapaca, y la verdad es que siempre la pensé con San Juan, no tuvimos la fortuna de que el gobierno de San Juan nos apoye, así que salió muy bien. Podría no haber salido tan bien, no lo han salido bien y se cuenta el desierto de San Juan, y mucha gente me dice que está viendo el tratado del desierto. La verdad es que era una metáfora de la orfandad de nuestro personaje, queríamos juntar con ese desierto y quedó muy bien. La particularidad que tiene la historia es una historia que también incluso queda abierta, a ver qué es lo que pasa luego, porque es como se abre la puerta y detrás de esa puerta evidentemente hay muchas puertas más que se abren. La idea es esa, que cada uno pueda jugar con la historia, que cada uno pueda pensar a partir de esta historia su propia historia, o la idea es poder seguir por ahí trabajando con algún otro proyecto que tenga que ver con este. No, la idea no es continuarla, sí, siempre la idea es que el espectador sea un espectador activo en la película, y que todo el tiempo esté siendo interpelado, por ejemplo, cuando se habla del amor para toda la vida, sobre la muerte, estoy seguro que como espectador a uno esas preguntas las resuenan, y uno trata de pensar qué es lo que pienso yo sobre esto, cuáles son mis pensamientos, los personajes se expresan, uno después va sacando sus propias conclusiones, yo creo que el final golpea en ese sentido, porque hace que uno como espectador no tenga un final cerrado, sino que tenga que terminarlo. Y creo que un poco el aplauso de la gente llega tarde y la gente también se repone, o sale un poco sacudida por ese final, porque a último momento la historia cambia de una forma, y a uno le dan la palabra a la pelota como para que uno termine de meter el gol, y un poco yo por lo menos como espectador me gusta cuando eso pasa, porque me siento parte de la película. Casi todas las cosas tiene que ver con una cosa del destino, de eso que nunca uno puede resolver, porque es como el ruido que me hizo a mí, primero cuando al inicio de la película el casi subrayado, daba un indicio de que como que nada está del todo absolutamente resuelto, y el final esa cosa que es del destino, si se quiere, ¿tiene que ver con eso? ¿O desde qué lugar vos lo pensaste así? Yo creo que tiene que ver con, personalmente durante muchos años me encontré tratando de buscar fórmulas, o métodos o sistemas como para entender la vida. Pensaba que los diciembres me iba a enamorar, y me enamoraba un diciembre, pero al otro diciembre no, o pensaba que el tiempo para recuperarme de un abandono de una relación, era directamente proporcional al tiempo que había dotado de esa relación, y trataba todo el tiempo de saber, de calcular cuándo me iba a morir, y lo que fuera un montón de cosas para los que el conocimiento no sirve, para la enciclopedia no sirve, y hay cosas que no tienen explicación, en este camino de adultez que tenemos, y de orfandad, somos adultos y tenemos que usar nuestro propio desierto, muchas veces tenemos nuestros libritos, a veces es la religión, otras veces es el horóscopo, otras veces será el mandato materno o materno, pero hay cosas que no tienen respuesta, como la muerte, como el amor, o un montón de cosas, y la verdad es que la respuesta la tenemos que contar nosotros mismos. Ese casi tiene que ver con, bueno, hay cosas que no tienen explicación, como ese personaje que hace Prehgelburg, y ya está, y uno tiene que aprender a lidiar con esa incertidumbre, y tratar de vivir de esa forma, sin aferrarse a ninguna enciclopedia, porque la verdad es que las enciclopedias no tienen respuesta a todo, eso se llama casi todas las cosas. La forma en la que por ahí está contada la historia, es también una cosa que se quiere particular, es como que está en diferentes momentos, ¿a qué obedece eso? ¿Desde qué lugar lo viste vos para contar así la historia? Porque son como pequeños recortes que vas haciendo. ¿Vos decís por las entrevistas? Sí, exactamente. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Los detectives salvajes, de Roberto Bolaño, y también Woody Allen usa mucho el sistema de entrevistas a cámara, hay muchas películas que usan ese sistema. Shakespeare mismo, en muchas obras, hace que los personajes más importantes tengan un momento monólogo, en el cual se expresan sobre lo que les está pasando desde ese punto de vista. Si se quiere es un robo a todos esos mecanismos, en el cual uno tiene acceso a una entrevista al protagonista, donde uno lo entiende un poco más. Yo creo que es una película que trata de no juzgar a los personajes, a uno de los personajes, los ve de su lado oscuro, de su lado claro, y de alguna forma esas entrevistas lo que hacen es cortar la narrativa, cortar el cuento como viene, y de repente está el personaje que te hace una pregunta de alguna forma y te cuenta qué piensa de ese personaje sobre eso, y también te da un poco más sobre la trama, te habla un poco más sobre la trama principal. Así que a mí personalmente es lo que me encanta, es lo que me gusta mucho y me gusta conocer a los personajes de otras formas. Creo que le da más tridimensionalidad a la historia y no es una historia tradicional. Sí, incluso por ahí los puntos que va tratando en estas entrevistas que vos mencionás son por ahí diferentes percepciones, no sé, uno de los temas que más fuerte pega en la peli es la muerte, y escuchar por ejemplo la concepción que tiene un niño, creo que fue una de las partes más lindas de la película. También tiene eso, diferentes etapas de la vida, y por ahí tiene que ver también con eso, con la mirada que uno tiene a través de los años. Sí, totalmente, tiene que ver con como que las grandes, de alguna forma las grandes preguntas que se plantea la película las responden los personajes mirando a cámara, y los personajes tampoco dicen la gran respuesta, sino que dicen lo que es para ellos, qué significa el amor, qué significa, no sé, hay alguien que responde con una poesía, otro que responde como el nene con una honestidad brutal sobre la muerte, o cómo sobrevivir en el desierto, y que esto es que en el desierto no crece nada, que le habla Marilu Marini, creo que no dan grandes respuestas, sino dan respuestas del corazón de ellos. Y por lo menos eso es lo que a mí me parece más cautivante, conocer a los personajes y sus pequeñas respuestas sobre los grandes interrogantes del ser humano. Para no robarte más tiempo, ¿qué es lo que te queda a vos personalmente, más allá de los premios, que siempre son altamente gratificantes, por más que uno por ahí quiera esquivarlos un poco, qué es lo que te dejó la realización, todo este proceso, hablaste incluso hasta de tu tesis, digo, son diferentes formaciones, es una formación académica, es una formación también profesional, ¿qué es lo más lindo que puede haberte dejado todo este camino? Dos cosas, a nivel experimento, de estar nueve años intentando hacer un proyecto, que es lo que me llevó a hacer este proyecto, es un experimento de perseverancia, un ejercicio enorme de constancia y de paciencia, y la verdad es que hay una disciplina muy grande en eso, y una puesta a prueba, porque si el proyecto no hubiese sido tan importante para mí, yo lo hubiera abandonado en el segundo, tercero, cuarto año, y la verdad es que tanta gente se sumó al proyecto, tanta gente empezó a pensar en que era importante, mismo ahora, los productores, estoy acá con el editor, gente que acompaña el proyecto de primer momento, hace que uno siga, y uno aprenda a acompañarse, y a formar un equipo, con el cual ya estamos pensando en otra película, y después tiene algo que yo aprendí a hacer todo, desde un presupuesto, hasta repartir volantes en el cine, tratando de que la gente vaya a dar mi película, para que un cine no me la baje, para cumplir la media, así que creo que desde pensar la idea, hasta meter gente en el cine, aprendí a hacer todo, pasando en el medio por dirigir actores, y pensar con la lectura de fotografía, entonces, creo que fue un gran aprendizaje de todo el proceso, y estar acá ahora con vos hablando en Bolívar, y estar presentando en la película también, tiene una dosis muy importante de afectos, que vuelve de la gente, y de gente que vio tu trabajo, y que está tan expuesto, y que de repente esa gente viene, y te devuelve con una sonrisa, o con emoción, qué fue lo que les pasó, yo la verdad es que cada persona que viene, no lo puedo creer, porque no lo sé, lo que sucede en el cerebro, en el corazón de cada persona, y la verdad es que, es como valor escuchar las devoluciones, y la verdad es que le abrazo a cada uno que viene, y me dice que le gustó, que le gustó lo que fuera, porque no puedo creer que hayan estado 90 minutos, mirando una historia, y que salgan como virus, o sea, es un agradecimiento absoluto hacia el público, porque la gente está yendo mucho a verla, y porque la recomiendan, entonces es como, como un movedor eso, que la recomienden, y que guste la película, ¿Te queda también la satisfacción personal, de haber estado en un momento, en el que el Estado, permanentemente, acompañó, e hizo muchísima fuerza, para que los proyectos nacionales, puedan cumplirse, tengan herramientas, de hecho, la sala en la que aquí estamos, es un espacio recuperado, eso también es alentador para vos, saber que fuiste acompañado, por un Estado, que brinda por sobre todas las cosas, herramientas, y que te ayuda a mostrar, lo que vos hiciste, y un poco también eso sirve, para que la gente, que tal vez está con esas ganas, de conocer este mundo, sepa que hay gente, que acompaña estos proyectos. Sí, yo siempre digo que soy hijo de esta generación, y que vivimos años hermosos, en relación a la audiovisual, yo mismo estudié la NARC, en el 2003 entré a la NARC, que era escuela de cine, en el Instituto de Cine, pude egresar, pude hacer mi corto, me mandaron afuera, pude conocer San Sebastián, yo no conocía Europa, Venecia, competir con mi cortometraje, ser premiado, y soñar con hacer un largometraje, fue un premio muy chiquito de Ópera Prima, pero finalmente apliqué, y gané, y con productores que se arriesgaron, y que no ganaron dinero, pero así todo pude, va a estar al lado del póster de la película, la verdad es que no fue fácil, pero pude ejercer mi trabajo como director, para canales públicos también, como Encuentro, para Capaca, entonces creo que en estos 10 años, más o menos, 12 años, en los cuales empecé a estudiar, y ahora estoy presentando mi primer cortometraje, tuve las condiciones de un Estado que acompaña, y un Estado que se preocupa por la cultura, y por fomentarla, y la verdad es que todo ese dinero, hizo que los profesionales, que son mis compañeros, puedan vivir, de ser microfonistas, de ser editores, de ser maquilladoras, de ser, no sé, postproductores, y la verdad es que todos tuvimos trabajo, y todos podemos venir acá, y en vez de sin zajo, la gente hoy pueda ver cómo funcionan, casi todas las cosas, tiene que ver con mostrando a nuestro argentino, nuestros propios juegos de lema, y además de convivir con sus producciones, que son buenísimas de ver, pero con cienes súper importantes, y como este cine también, es un lujo tenerlo, y que se ve mejor que, no sé, la mayoría de los cines, en los que lo presentamos en Buenos Aires, yo recién hice la prueba, no me podía creer, es el tamaño de la pantalla, la resolución, que el Instituto de Cine, dé a cabo un proyector como este, la alfombra, el lugar es como un sueño, poder compartir con gente, que tiene una traga gratuita, que pueda disfrutar de la película, que más puedo compartir, la verdad es que, desde haberme capacitado, hasta poder exhibirla, el Estado me acompañó, y en eso estoy súper agradecido. ¿Qué representa el arte en tu vida? ¿Qué lugar es el más importante? Porque como que el arte logra conectarnos a todos, como seres humanos, y logra también conectarnos con uno mismo, ¿con eso tiene que ver la elección del arte en tu vida? Sí, la verdad es que yo soy un trabajador, o sea, no me consiguieron para nada un artista, a mí todo me cuesta mucho, son una cuestión de talento, o una cuestión de oficio, o lo que fuera, pero la verdad es que soy más del trabajo que del arte. Pero por ahí me refiero que el cine es un arte. Sí, yo creo que es una forma de conectarnos. Exacto. Esta película está como cosida, como si fuese, con mucha dedicación, tiene mucho trabajo en cuanto al volumen, al sonido, a todo, tiene como un cuidado extremo que nos llevó muchísimo tiempo, como haber bordado durante nueve años un tapiz y de repente mostrarlo. Yo creo que hay mucho de oficio y mucho, mucho de trabajo, pero sí es cierto que, que es lo que nos conecta y es lo que, como vos decís, que cuando uno termina de ver una película, uno le agrega sentido a su vida de alguna forma, porque yo creo que eso vamos a decirle, a buscar una explicación, a encontrar que la vida tiene un orden, a partir de la vida no tiene un orden, pero en las películas sí, porque vos sabés que al principio pasa tal cosa y después esperás que pase tal otra y después suponés, entonces yo creo que vamos a encontrar un orden y vamos a encontrar una lógica. en este caso, es la lógica de una persona que está buscando algo, pero todos estamos buscando, todos estamos buscando dejar nuestro trabajo en el peaje como Selina y cruzar ese desierto y soñar con algo que al final de la película lo vamos a lograr. Entonces yo creo que ese es el lugar de darnos esperanza y de darnos un sentido. No sé si lo hay, pero por lo menos en los 90 minutos que estamos sentados viendo una película, tenemos fe en que hay un sentido y nos conecta con lo más lindo que tenemos en los humanos, que es el sentimiento. A Ana, a Ana Lía, que me invitó al intendente por la ciudad, por el cine, a la gente, porque hoy se vayan a acercar y los invitados también a que se acerquen a ver la película. Y la verdad es que es gratitud, solamente para la gente que se acerca, para que la vean y para los que después comentan y nos ponen like en la página y la verdad es que son películas que están pensadas para que guardarlas uno en el corazón y que te vayan acompañando a lo largo de tu vida dentro de tus películas favoritas. Ojalá la gente tenga lugar en el corazón como para que cómo funciona que se trabaja en la exposición. Y un cachito de eso. Muchísimas gracias. Por favor, gracias. 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 Gracias.